El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, recibió en su despacho a seis de los primeros 16 beneficiarios del Fondo Educativo creado en el marco de la Ley 1699 de 2013. Es un día especial para el Ministerio de Defensa, debido a que ustedes son los primeros beneficiarios de un programa educativo para las familias de nuestros héroes y los pensionados por invalidez, expresó Villegas. El fondo, que surgió de una alianza con el ICETEX, está dirigido a otorgar créditos educativos para financiar estudios de pregrado en las modalidades de educación universitaria, técnica o tecnológica. Además de la financiación del semestre, los becarios también recibirán un subsidio semestral de sostenimiento por valor de $689,000. Al momento de graduarse, los beneficiarios deberán presentar su diploma para iniciar los trámites para que su crédito sea condonado en un 90%. El 10% restante ingresa automáticamente al fondo para que otras personas se beneficien del mismo.